Mi nombre es Francisco Vargas Ruiz. Ayer me avisaron que necesitaban el apoyo del pueblo. Yo anduve en mi troca recogiendo gente, toda la gente voluntaria que quisiera venir, voluntarios, apoyar aquí en el arco para que no entrara el gobierno a desarmarnos, a quitarnos las armas. No queremos más distorsiones aquí en este pueblo. ¡Váganse, váganse! ¡Váganse! ¡Váganse! ¡El gobierno es temprano! ¡Fuera, temprano! ¡El gobierno es temprano! ¡Solo con nosotros! ¡El gobierno es temprano! ¡A la escuela la guardia! ¡Váganse! ¡El gobierno!" ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Namás será vencido! ¡Fuera! ¡Gabierto templario ha venido! ¡Vieras de portar al uniforme con lealtad! ¡Servir a la patria y al pueblo! ¡Y no servir sus propios intereses! ¡Y un general vencido! ¡Ahí está reina! ¡Dónde está reina! ¡Tran las rejas por lacras! ¡Al que cuidaban y protegían! ¡Estos son los verdaderos delincuentes! ¡Aquí está el pueblo que da la cara! ¡No estamos encapuchados señores! ¡Somos pueblo de la vida! ¡Somos pueblo de la vida! ¡Dónde está su gobierno! ¡Dónde está reina! ¡Tran las rejas! ¿Y dónde va a estar el gobernador? ¡Tran las rejas por vendidos! ¡Que venden al pueblo por dinero! ¡Están matando mucha gente inocente! ¡Es lo que vieron de ver! ¡Porque ya no pueden salir ni a su mandado! ¡Si quieren dejarlos! ¡Haciendo lo mismo con nosotros! ¡Y si se van ellos nos van a dejar las manos! ¡La paz se ha vencido! ¡La paz se ha vencido! ¡Por que no puede estar los jueces! ¡No puede estar! ¡Venga, quédate! ¡Vamos a guardarossi! ¡No han dado sus clases! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Venga! ¡No están los modos! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡No me dan la orden! ¡Por favor! Entonces ya duramos cuatro o cinco horas Se retiró el gobierno, se retiró el gobierno federal Se siente que el gobierno está con ellos, el gobierno federal Yo pide que pasaban ellos, los señores sicarios pasaban Y pasaba una patrulla o dos atrás cuidándolos ¿Qué quiere decir? ¿Están con ellos? ¿Eh? Ok, ellos sí van a volver, de eso estoy seguro que van a volver A tratar de hacer lo mismo que hicieron ayer Lo mismo que hicieron ayer Entonces, pues por eso hay que pedir el apoyo de todo el pueblo Nosotros estamos cuidando a todo el pueblo Velando por la salud de todos, de todos, de todo el pueblo No nomás de los grupos que estamos aquí De todos ellos, desde el niño chiquito hasta el más grande, hasta el más anciano Nosotros estamos dando la vida por ellos Pero también cuando hay una cosa de esas, que venga el gobierno federal Queremos que nos apoyen aquí, que vengan aquí al arco A apoyarnos, a darnos más ánimo, más fuerza Yo estoy viejo, yo no puedo correr en el cerro, yo no puedo andar Si pudiera, si estuviera nuevo, anduviera por todo el cerro Pero, desgraciadamente, yo ya estoy viejo, tengo 84 años Pero todavía me siento bien y puedo jalarle a un arma